El torneo de la Copa Danonino y pasamos a la final, por esa razón ya vamos a estar dándole duro al free, vamos a estar practicando muchísimo para poder sacar un buen resultado O sea, tengo muchísimo jugando free, como 5 o 6 años y nunca le he puesto seriedad a los torneos, siempre me lo he tomado de rebane, de relax y dije, antes de que se acabe el mundo vamos a jugar un torneo bien No practique para las preliminares, pero para la final si quiero practicar y muchísimo, por esa razón quiero dar un buen resultado para todos mis seguidores, si nos llevamos ahí una buena posición Se las dedico a todos ustedes muchachos, porque todo va para ustedes bros, y si ganamos 100 tarjetas de Google Play papá, para todo el mundo Ya llegó el pelón, vamos, 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 pero por lo pronto hay que practicar, seguir practicando movilidad, tiro de cámara, poner paredes, cambiar granada, etcétera Todo esto tengo que volverlo a hacer rápido, a hacer rápido, ayer mataste a Machi, si No way Yo no Y ahí hablamos, de hecho nos estábamos escribiendo y me estábamos hablando y me dice, no, de que me mataste y yo, no, no sabía que eras tú, perdóname Y así, o sea, si hablamos muchachos, no crean que porque ella vive en Ciudad de México y ya no hablamos Pero bueno, es un tema, el cual creo que es más personal, así que por esa razón no respondo tantas preguntas Realmente cosas básicas Realmente cosas básicas Y así, la verdad, es un tema que me augusta Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo